David Gómez, miembro de la Junta Directiva de la Uso Nacional, advirtió que en el caso de una beneficiaria del Servicio de Salud de Ecopetrol y que falleció en Policlínica, no se guardaron los protocolos establecidos. En las últimas horas, nuestra organización sindical ha venido recibiendo una serie de quejas, de inquietudes, pero sobre todo de denuncias de parte de nuestros afiliados y de la comunidad en general, preocupados por el aumento exponencial de los casos confirmatorios COVID en la región, pero en especial porque se rumora que la mayoría de ellos son trabajadores de Ecopetrol. Debemos expresar nuestra preocupación por este hecho, pero también por lo anunciado el día de ayer por el Secretario de Salud de Barranca Bermeja, en donde manifiesta que un segundo paciente confirmatorio de COVID falleció supuestamente en las instalaciones de la Policlínica. Es necesario advertir que hasta el momento no se ha hecho investigación del cerco epidemiológico ni se han realizado las pruebas pertinentes para salvaguardar la salud y la vida de los trabajadores y beneficiarios que estuvieron allá. Por esto, desde este espacio, exigimos a la Administración de Ecopetrol la aplicación rigurosa de los protocolos de bioseguridad y atención médica a los pacientes confirmatorios con COVID, pero además que se investigue de manera inmediata el cerco epidemiológico y se realicen pruebas PCR confirmatoria a todos los trabajadores que estuvieron expuestos, a los familiares, a los pacientes y a toda la población que estuvo alrededor. Indicó que hay preocupación en la agremiación sindical por el hecho de que algún personal al servicio de la industria del petróleo viene siendo aislado al parecer por sospecha de contagio.